¡Hola a todos! Hoy voy a presentarte una persona que ha venido de Japón. Ha venido de una escuela de Japón, Ishii. ¡Saisho-san des! ¡Hola! ¡Hola a todos! Me llamo Rijo Saisho, de la escuela de idioma japonés Ishii. Hicimos un seminario el jueves esta semana online y acabamos de hacer un seminario aquí, presencial, en Valencia. Espero que os haya gustado el contenido y muchas gracias por vuestro tiempo y atención a los que habéis venido. Y a los que no, pues ya habrá otra oportunidad para vernos. Así que muchas gracias y nos vemos en Japón. ¡Saisho-san que habla español porque vivía en Madrid! Así que podemos preguntar directamente en español si queréis. ¡Saisho-san que va a hacer una presentación de la escuela! ¡Ya, onigáishimas! ¡Hola! ¡Yoroshiku onigáishimas! Pues muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, ¿no? Bueno, vengo de Japón pero me encuentro ahora mismo en Madrid de viaje de negocio. Pues me hubiera gustado conocernos a todos vosotros en persona, ¿no? Pero muchas gracias a Puto-san y Aprendemos Japones por esta oportunidad brindada. Antes de empezar la presentación me gustaría que me conozcáis un poco más. Entonces, me llamo Rijo, soy agente de la escuela de idioma ISI, pero antes de entrar a ISI trabajaba en una agencia de viajes japonesa. Pero como esa agencia de viajes japonesa tenía una empresa filial aquí en Madrid, me trasladaron aquí para trabajar con ellos durante dos años. Y me enamoré de Madrid, me enamoré de España en general, su idioma, su gente, su comida, o sea, todo. Pero no empecé a estudiar español por eso. No empecé a estudiarlo porque me gustaba, sino porque lo necesitaba, ¿no? Cuando entré a la agencia de viajes, me asignaron en un departamento de Iberoamérica que llevaba todos los países hispanohablantes. Entonces dije, madre mía, ¿qué hago yo aquí, no? Porque yo no manejaba nada de español. Pero como lo necesitaba, pues empecé a estudiarlo. Y nada, ahora ya sigo estudiándolo como hobby porque me gusta. Pero al principio no fue así. Y ahora bien, ¿por qué estáis aprendiendo japonés? ¿Por qué estáis aprendiendo japonés? Me imagino que cada uno de vosotros tiene como un objetivo diferente, ¿no? Efectivamente. Y para ello... Muchas gracias, Rayan. Entonces, para ello, en la escuela ISI hemos preparado dos cursos distintos dependiendo del objetivo que tiene cada uno. Para los que estáis aprendiendo japonés como hobby o para los que estáis aprendiendo japonés para hacer amigos, para leer manga en japonés, ver anime en japonés o para acceder a universidad en Japón, pues hay un curso general académico, ¿vale? Y para los que queréis trabajar en japonés o trabajar en japonés o trabajar con los japoneses en España o en cualquier otro lado del mundo, tenemos un curso específico para el japonés de negocios, ¿vale? Y tenemos seis escuelas en total por todo Japón, bueno, en tres ciudades, cuatro en Tokio, una en Nagano y otra en Kioto. Igual no se suena mucho Nagano, pero está entre medio, ¿no? Masa y a Tokio tarda como una hora y media entre en bala desde Tokio, ¿vale? Y las escuelas están divididas en estos dos cursos. Para el curso general tenemos cuatro escuelas, Takata no Baba y Kebukuro, que están en Tokio y Nagano y Kioto, ¿vale? Y luego las escuelas que tenemos en Harajuku y Shibuya son los del curso de negocio, del japonés de negocio. Ahora voy a ir explicando las características que tiene cada centro. Primero, bueno, el tamaño es diferente y también el apoyo que damos a los estudiantes también es muy diferente. Por ejemplo, el campus de Takata no Baba, que está ahí en la esquina arriba, es el más grande que tenemos. Os voy mostrando fotos. Es una cantidad de capacidad de 100 estudiantes. Es muy grande y tiene cuatro edificios así vueltos por la zona, ¿vale? Y cuando, bueno, es un edificio anexo y cuando una escuela es grande, ¿qué es bueno? Pues lo que bueno, o sea, lo bueno de este centro es que como es tan grande, puede ofrecer varias clases dentro del mismo nivel. Es decir, el nivel principiante uno. En una escuela pequeña solo puede ofrecer una, dos o como tres aulas distintas de ese nivel, ¿no? Pero cuando una escuela es así de grande, podría ofrecer como siete u ocho aulas distintas del mismo mismo nivel. Entonces, los estudiantes pueden, o sea, tienen la alta posibilidad de que puedan estar en un nivel más adecuado a su nivel actual de japonés, ¿no? Porque entre las aulas pueden haber pequeñas diferencias. Es decir, en esta clase de principiante uno, pues enseñamos todo desde el principio, pero en esta aula igual ya hay estudiantes que saben un poco de jiragana, un poco de katakana, pero no saben escribir, ¿no? Entonces, pueden haber pequeñas diferencias entre aulas y en esta escuela puede ofrecer la alta posibilidad de que podáis estar en un nivel más adecuado a vuestro nivel actual. Y luego tenemos Ikebukuro, que es un poco más pequeño que el de Takatano Baba, pero, o sea, con la capacidad de cuatrocientos estudiantes. Pero en esta escuela lo bueno es que dentro del mismo edificio estudian los estudiantes japoneses también. Porque hay escuela de idioma japonés para los estudiantes internacionales y también hay una escuela de formación profesional para los japoneses. Entonces, los estudiantes de las dos escuelas comparten el mismo edificio y el mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, es la recepción que tiene la escuela y aquí pasan los estudiantes japoneses y luego los estudiantes internacionales, pues están por aquí también. Entonces, podéis tener más contacto directo diario con los estudiantes japoneses de vuestra edad. Y en esta escuela el porcentaje de las nacionalidades también es muy bien equilibrada. Entonces, pues hay estudiantes de todas partes. Bueno, en todos los centros que tenemos, tenemos estudiantes de todas partes, ¿no? Pero en esta escuela en particular tiene un equilibrio muy, muy bueno. Y luego tenemos, bueno, es el centro de Kiepukuro. Y luego tenemos Nagano, que es menos conocido, pero es una zona muy, muy bonita. A mí personalmente me encanta la prefectura de Nagano. Tiene mucha naturaleza, muchas montañas, muchos sitios turísticos. Por ejemplo, los monos que se bañan en las aguas termales, no sé si os suena, pero ellos están ahí, en esta prefectura. No en la misma ciudad, pero en esta prefectura sí. Y este centro de Nagano es algo parecido al que tenemos en Ikepukuro, porque dentro de este mismo edificio estudian tanto los estudiantes japoneses como los extranjeros. Porque esta escuela de idioma japonés que tenemos aquí en Nagano realmente está dentro de una escuela de formación profesional para los japoneses. Entonces, eso que podéis tener más contacto directo con los estudiantes japoneses, hablar con ellos, hacer amigos. Y por otra parte, el Nagano, como no tiene tantos estudiantes internacionales como en Tokio o en Kioto, tiene como una conexión muy, muy estrecha y fuerte con la comunidad local. Es decir, cuando la gente local de la comunidad ve a un estudiante internacional por las calles, ellos relacionan inmediatamente con los estudiantes de nuestra escuela. Entonces, nos invitan a sus fiestas locales, a sus primarias, a sus colegios, para que nuestros estudiantes hablen de sus países o que se comuniquen con los estudiantes japoneses de sus escuelas. Entonces, para los que quieren estar en un entorno más japonés o vivir una experiencia con los japoneses o estar en un sitio donde tenéis que forzaros para usar japonés, igual es el sitio ideal. La escuela se ve así, muy bonito. Y luego tenemos Kioto, que es un centro histórico, cultural, con muchos sitios turísticos también. Aquí, en nuestra escuela, muy bonita, aquí pues muchos estudiantes que les interesa la cultura japonesa, la historia japonesa, la tradición japonesa se juntan aquí, ¿no? Entonces, si os interesa alguna de estas cosas, pues igual en este sitio, en este centro, podéis encontrar amigos que tienen el mismo interés o intereses parecidos, ¿no? Y por eso también, bueno, eso suele interesarles más a los estudiantes europeos que los asiáticos. Entonces, este centro tiene un poco más europeos que los otros centros. Y por los intereses de los estudiantes, también se llevan a cabo actividades culturales. Bueno, en otros centros también lo hacen, pero en ese centro también intentan hacer más actividades culturales también. Y luego, sí, es el centro de Kioto, ¿vale? Y luego, pasamos por el curso del japonés de negocio. Primero tenemos Hajuku, ¿vale? Es el centro más pequeño que tenemos dentro de nuestras redes que tenemos. Es el edificio, pero solo un piso, o sea, un piso nada más. Y se ve así, es nuevo. Abrimos este centro hace un par de años. Entonces, lo que vemos de aquí es toda la escuela, un piso nada más. Pero lo bueno de ser así es que los estudiantes tienen que pasar por este espacio sí o sí y los profesores también siempre están ahí. Entonces, se cruzan siempre y los profesores también pueden tener más atención a los estudiantes, ¿no? Porque están siempre delante. Y luego, los estudiantes tienen un objetivo tan claro de conseguir un trabajo en Japón que son muy, bueno, trabajadores, ¿no? Ellos siempre se quedan ahí en este espacio para estudiar después de la clase, antes de la clase. Y cualquier pregunta que se les pueda ocurrir, pues pueden preguntárselo a los profesores directamente. Entonces, es como muy acogedor el ambiente, ¿no? Y como podéis ver, el centro parece como una empresa, unas oficinas de una empresa de startup. Luego, estamos actualmente construyendo un centro, un nuevo centro en Shibuya. Es este edificio, alquilamos como tres, cuatro pisos para nuestra escuela. Todavía no tenemos fotos porque estamos construyéndola ahora mismo, pero tenemos imágenes así. Entonces, se verá así y vamos a abrir este centro en abril de 2023. Entonces, sí, entonces es el nuevo centro que estamos preparando para los estudiantes que quieren conseguir trabajo en Japón. Y van a llevar, o sea, esta escuela va a llevar el mismo programa que el que tenemos en Harajuku, ¿vale? Entonces, esto es el resumen más o menos de los seis centros que tenemos en Japón. Takatomaba, el primero que tiene la más capacidad. Y Kebukuro, que tiene eso, una escuela de formación profesional para los japoneses dentro del mismo edificio. Nagano también, con mucha conexión con la comunidad local. Kioto, para los que, o sea, quieren estar en Kioto, el centro de tradición, cultura e historial. Y Harajuku y Shibuya, que tiene un enfoque más al japonés de negocio, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar la diferencia entre los dos cursos, ¿vale? Primero, japonés general. Bueno, tenemos los horarios de la mañana, los horarios de la tarde, ¿vale? Los de la mañana van desde las 8 y 50 hasta las 12. Y los de la tarde, desde la 1 hasta las 4 y 10. Pero los estudiantes no pueden elegir, ¿vale? Porque dependiendo del nivel que tengan, nosotros desde la escuela os asignamos uno en uno u otro. Entonces, son tres horas diarias. Y el número máximo de estudiantes que podemos tener en una clase es 20. Entonces, aunque el centro tiene una capacidad de 2.600 estudiantes, no os preocupéis porque cada clase solo tendrá 20. Un máximo de 20 estudiantes. Y en el curso de japonés de negocio es lo mismo. Es la misma cosa, ¿no? Los horarios, el número máximo de estudiantes, el mismo mismo, ¿vale? Luego, el nivel, o sea, los niveles que tenemos en el curso de japonés general, tenemos 8 niveles, ¿vale? Desde los principiantes hasta los avanzados. Entonces, empezamos de todos los niveles para, bueno, entonces para los que empiezan desde 0, 0, está bien. Los enseñamos sin ningún problema. O ya tenéis N2, N3, no os preocupéis porque os enseñamos hasta el final de N1, ¿vale? Y en el curso de japonés de negocio es igual también, 8 niveles, ¿vale? Solo cambia el nombre de este, del segundo nivel, pero es básicamente la misma cosa. Tenemos 8 niveles en cada curso, ¿vale? Mucha gente nos pregunta, el curso de negocio, pero yo no tengo nada de nivel de japonés. ¿Cómo puedo entrar al curso de negocio, no? Sin saber japonés, no importa para nosotros porque nosotros empezamos el japonés desde 0 aquí, en este curso. Y a partir del segundo nivel vamos a empezar a mezclar un poco de las clases de negocios y de los, ¿no? Para la carrera profesional. Y normalmente en estos dos cursos se avanza un nivel en tres meses. Entonces, un nivel es tres meses, ¿vale? Entonces, ofrecemos un curso máximo de dos años, ¿no? Empezando desde 0, 0 hasta, pues, finales de N1. Aquí, ¿cuál? Y aquí cambia un poco, ¿vale? El libro de texto que usamos en cada curso. Por ejemplo, en este curso general, de japonés general, usamos Minna no Nihongo, el famosísimo Minna no Nihongo. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Y como sabéis, este libro de texto nos enseña la gramática primero, ¿no? Entonces, nos pone la gramática del día. A es B, ¿no? Y luego nos ponen ejemplos y dicen A es B. B es C. C es B. Tal, tal, tal. Entonces, es entender el japonés así estructuralmente. Mientras tanto, en el curso de japonés de negocio, usamos el texto que se llama De Kiru Nihongo. Y es mucho más situacional. Es menos conocido, pero es mucho más situacional. Es decir, en vez de estudiar la gramática así, nos ponen como una situación. Por ejemplo, escuchamos a una conversación de un señor hablando no sé con quién. Y, bueno, tomamos notas mientras escuchamos. Y a partir de ahí, examinamos, o sea, analizamos ese texto para saber qué gramática se usa en esa conversación. Entonces, es como al revés, ¿no? Esto de japonés general es entender japonés gramaticalmente y luego estructuralmente. Y esto de japonés de negocio es más bien para poder usar japonés en un entorno real, ¿no? En poder, bueno, entender el uso de japonés. Entonces, es la diferencia entre los libros de texto que usamos en estos dos cursos. Luego, en el curso de japonés general tenemos clases optativas, ¿vale? Esto no lo tenemos en el curso de negocios, solo en el curso de japonés general. A partir del intermedio 2, ofrecemos estas clases dependiendo de vuestros intereses. Tenemos uno para los que quieren entrar a una universidad japonesa, otro para un postgrado japonesa, y luego otro para pasar el examen de JLPT, otro para buscar trabajo. Bueno, esto de buscar trabajo es a partir del intermedio 3, ¿vale? Y luego otro para los que queráis hablar más, ¿no? Entonces, tenemos 10 clases semanales y entre las 10 clases, dos de ellas se reemplazan a estas clases optativas. A partir de intermedio 2, ¿vale? Y también tenemos una clase especial para los que queráis acceder a una universidad japonesa o un postgrado japonés. Esto solo se ofrece en nuestro centro en Takada Novaba. Entonces, hay que pasar por un examen que se realiza dentro de nuestra escuela para estar en esta clase que tiene más velocidad, se enseña más para conseguir entrar a una universidad japonesa. ¿No? Bueno, estas dos cosas no las tenemos en el curso de japonés de negocios. Estos son los profesores de nuestro centro en Harajuku, el japonés de negocio. O sea, lo que acabo de explicar no lo tenemos en este centro, pero tiene otras cosas. Tiene un programa totalmente diferente. Porque, claro, todos los estudiantes que están en este centro tienen un objetivo común, que es conseguir trabajo, entrar a una empresa japonesa. ¿No? Entonces, cuando entran los estudiantes, se sientan con los profesores para diseñar su mapa para el futuro. Por ejemplo, en este caso, digamos, yo quiero conseguir un trabajo dentro de un año, ¿no? Entonces, entra en abril y estudia, bueno, obviamente estudia japonés durante un año entero, avanzando los niveles y tal. Y mientras tanto, les formamos para que puedan estar listos para unas entrevistas de trabajo, ¿no? Es decir, enseñamos a escribir o desarrollar el currículum, prepararse para las entrevistas. Les enseñamos también cómo vestirse en una entrevista en un entorno laboral. También enseñamos el uso de correcto keigo, la lengua formal de japonés. Y también, pues, cualquier cosa, ¿no? Cómo tratar con los jefes, cómo tratar con los superiores, cómo hablar los protocolos que hay en una empresa japonesa. Entonces, les enseñamos. Y cuando estén listos, pues, van a las entrevistas. Obviamente no les acompañamos hasta las entrevistas, pero sí que hacemos unas prácticas dentro de nuestra escuela. Y cuando consiguen el trabajo, pues, ahí no les dejamos así, ¿no? Les enseñamos hasta el final final. Porque, claro, conseguir un trabajo es una cosa, pero luego entender la estructura de una empresa es otra cosa, ¿no? Entonces, les enseñamos también cómo es una empresa general en Japón, ¿no? Por ejemplo, cuántos, o sea, qué tipo de departamentos hay, este departamento lleva a qué cargo, cómo se ve una empresa japonesa, ¿no? Cómo se trata con los clientes, cómo intercambiar las tarjetas de negocio y tal. Entonces, es como un set completo, ¿no? Muy enfocado a encontrar un trabajo, buscar un trabajo, ¿vale? Ahora, los precios. Los precios varían dependiendo del lugar y también el centro, o sea, el programa. Primero, Takatano Babai e Ikebukuro, que tienen el curso de japonés genérico, general, pues, tienen el mismo precio, más o menos 5.500 euros por ahí. Ahora, por la caída del yen, está cambiando diariamente, ¿no? Pero, bueno, más o menos. Y luego, el mismo curso en Nagano y Kioto son un poco más económicos por su lugar. Y Harajuku y Shibuya, que tienen el curso de japonés de negocios, es un poco más caro porque tiene un programa especial, ¿no? Y en centro de Shibuya, pues, como es el nuevo centro, estamos haciendo una campana especial para descontar estos 55.000 yenes del precio total, ¿vale? Entonces, este premio yo. Ryo-san, 40 minutos, me parece que va a terminar Zoom, ¿no? Y luego volver a conectar, me parece. Es que Zoom no suelo usar. Ah, vale. Y volver a conectar. Vale, vale. Entonces, si se nos corta, pues, volvemos a conectar. Sí. A la misma, vale. Al mismo enlace. Al mismo, sí. Vale, perfecto. Entonces, mientras estemos aquí, sigo explicando, ¿no? Vale. Vale, entonces, esto es el precio para los estudiantes de larga estancia. Es decir, para los estudiantes que quieren estudiar con un visado de estudiante, ¿no? Entonces, estos precios que tenemos en esta lista es de un año. Luego, tenemos cursos de corta estancia. Por ejemplo, esto es de tres meses, pero también ofrecemos cursos a partir de dos semanas. A partir de dos semanas para el curso general y cuatro semanas para el curso de japonés de negocio. Pero hay que tener en cuenta de que ese set completo de buscar un trabajo en el centro de Shibuya y de Harajuku no se lo podemos ofrecer a los estudiantes que se inscriben menos de seis meses. Porque, claro, eso requiere un tiempo, ¿no? Para prepararse. Entonces, estos son los precios, pero podemos también ofreceros precios distintos. Un momentito, voy a... Dependiendo de... Dependiendo de... De las semanas que queráis. Es la lista, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos... Bueno, aquí no tenemos dos y tres, pero también ofrecemos dos y tres semanas. Por ejemplo, para un mes, cuatro... O sea, cuatro semanas, un mes de curso, en el centro de Takadanobaba y Kebukuro son 81.000 yenes, más o menos, que son 550 euros. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una bastante buena oferta para los que quieren hacer algo, o sea, quieren estudiar algo de japonés mientras están de viaje en Japón, ¿no? Vale. Entonces... Vale. Entonces, ahora... voy a explicar el proceso de matrícula. ¿Vale? Para los de larga estancia con los que quieren ir a Japón con el visado de estudiante, hay que solicitar el visado, digamos, con seis meses de alteración. ¿Vale? Con seis meses. Entonces, por ejemplo, si queréis empezar a aprender japonés en nuestro centro, en abril del año que viene, ya tenéis que entregar todos los documentos para finales de este mes. ¿Vale? Y todos los documentos, ¿a qué me refiero? Voy a explicar esto. Estos son los documentos que necesitamos... Espera. Estaba... Uy, perdón. Ay, perdón. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí. Ah, vale. Muy bien. Los documentos que necesitamos son estos. ¿Vale? Un formulario de aplicación, una foto de perfil, copia de pasaporte, un certificado de graduación de su... Vuestra última... Última carrera educacional. Y luego, si habéis estudiado japonés, con... Aprendemos japonés, pues, por eso es... O sea, entregarnos como una hojita, ¿no? De certificado. Y luego, del garante, necesitamos el certificado de ahorro bancario y el certificado de ingreso. ¿Vale? Y el certificado... O sea, el formulario de aplicación se ve algo así. 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 ¿Vale? Es el formulario de solicitud que tenemos. Entonces, aquí tienes que rellenar todos los datos personales, si habéis venido a Japón, cuándo, ¿no? Y luego, su... Vuestro... Vuestra experiencia educacional, el garante, los datos del garante, dónde trabaja, luego, el currículum entero con la historia de trabajo y de estudios y todo, y los razones para estudiar... Las razones para estudiar japonés y luego, el plan después de aprender japonés. ¿No? Entonces, tenemos este Excel completo para el formulario de solicitud. Y simplemente tenéis que rellenar esto. ¿Vale? Y... Entonces, estos son los documentos que necesitamos. Necesitamos que nos entreguéis con seis meses de alteración. Entonces, para abrir, digamos, nos entregáis todos los documentos para finales de octubre para que nosotros podamos tener algo de tiempo para revisarlos todo bien, los detalles, todo, 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 antes de entregárselos a la inmigración. Y la inmigración tarda tres, cuatro meses en revisar los detalles de su parte también. Entonces, esperamos. Aquí esperamos tres, cuatro meses. Y apenas en febrero podemos recibir la respuesta de la inmigración. Entonces, nos dice sí a estudiante, sí a estudiante, no a estudiante y tal. Normalmente, si, bueno, mientras que seamos honestos y no nos mintamos, pues, normalmente es un sí. Pero vamos viendo caso a caso. Entonces, digamos que hemos recibido la respuesta de la inmigración que nos ha dicho que sí. Entonces, la inmigración nos manda una hojita, una hojita que se llama COE, Certificado de Elegibilidad. Y en esa hojita viene vuestro nombre, donde estudia, el nombre del centro y esa hojita la necesitáis para solicitar el revisador estudiante en España. Entonces, lo que hacemos es, nosotros tenemos la hojita y cuando nos llega, llega la hojita, nosotros emitimos la factura y cuando confirmamos el pago entero de vuestra parte, pues, ahí nos, o sea, os mandamos esa hojita físicamente a vuestro domicilio para que podáis ir a la Embajada de Japón en España para solicitar el revisador de estudiante. ¿Vale? Entonces, eso funciona igual en todos estos trimestres. Los estudiantes de larga estancia con los que vienen con el revisador del estudiante tienen que matricularse sí o sí en estas cuatro fechas. Abril, julio, octubre o enero. ¿Vale? Otras fechas no se puede porque no es una regla nuestra sino es de la emigración, ¿no? La emigración ya tiene unas fechas exactas para todas las escuelas de idioma japonés entonces esto no podemos cambiar. ¿Vale? Entonces, esto es el proceso lo que os acabo de explicar en los documentos necesarios. Para los de corta estancia es mucho más sencillo porque no hace falta solicitar un visado de nuestra parte, ¿no? Los de corta estancia me refiero a los que quieren ir a Japón con el visado de turista de tres meses o los que quieren ir a Japón con el visado de working holiday, ¿no? Entonces, para los de corta estancia tenemos otro tipo de formulario. Este es el formulario que tenemos para los estudiantes de corta estancia es una hojita nada más. Bueno, dos. Es mucho más sencillo. Necesitamos vuestros datos en qué campus, desde cuándo hasta cuándo. Si queréis algún alojamiento traslado, pues aquí y ya. Entonces, con este formulario y con una copia de pasaporte ya vale, ¿no? Y nos los entregáis con un mes de antelación nada más, ¿vale? Para los de larga estancia con seis meses de antelación. Aunque sea un mes de antelación de la corta distancia que a mí me gustaría que me aviseis dos meses de antelación por si acaso. Sí, por si acaso. Claro, es otra cosa. Sí. Claro, es otra cosa. Yo a la escuela tengo que avisarle un mes de antelación. Claro. Y siempre es bueno tener algo de margen de tiempo porque, porque claro, claro, y a veces se llenan. A veces los campus también se llenan, ¿no? A veces con un mes de antelación igual no tenemos copos. Entonces, si queréis ir a un centro específico o una ciudad específica, pues siempre mejor solicitar con más tiempo. Vale, entonces, ahora os voy a explicar las opciones que tenemos de alojamiento. Tenemos cuatro opciones en Tokio y solamente las primeras dos en Tokio, digo, en Kioto y Nagano. ¿Vale? Tenemos la residencia de estudiante, homestay en todas las tres ciudades y el guest house que es como tipo piso compartido y aparta hotel solamente en Tokio. Y el único, la única opción que tiene la comida incluida es el homestay, el desayuno y la cena incluidos. Y las demás opciones pues no tienen ninguna comida incluida, entonces tenéis que cocinar por vuestra cuenta o comprar algo. ¿Vale? Y una residencia de estudiantes, o sea, tenemos varias residencias en cada ciudad pero no podéis elegir cuál. ¿Vale? Porque nosotros tenemos que pues recopilar todos los datos y luego asignarlos en cada centro. Lo que sí que podéis elegir es si queréis estar en una habitación individual o compartir la habitación con alguien más, ¿no? Una habitación single o una habitación twin. ¿Vale? Homestay pues normalmente tenéis una habitación individual, vivís con una familia japonesa, eso. Un piso compartido, estos pisos no solamente son para nuestros estudiantes, entonces habrá gente de fuera, habrá gente de otras escuelas o habrá gente que trabajan, ¿no? Entonces no es como una residencia nuestra que solo están nuestros estudiantes. y luego aparta hotel que es un poco más privado, ¿no? Para los que queréis tener un espacio privado, pero o sea, no es obligatorio contratar un alojamiento con nosotros, si queréis buscar por vuestra cuenta algo, pues también está bien, ¿no? Está como queráis. Y estos son los precios, tenemos, bueno, como ya os he dicho, tenemos cuatro centros en Tokio, pero los estudiantes de todos estos cuatro centros van al mismo sitio, no tenemos una residencia especial para Ikebukuro o para Harajuku, no, todos para los mismos sitios, ¿vale? Y el precio también cambia depende de la ciudad. Y luego para los de corta estancia también tenemos esta oferta. Lo único que la residencia de estudiante, bueno, tenemos que, o sea, vamos a dar la prioridad a los estudiantes de largo plazo. Entonces, si es de corto plazo, pues no podemos garantizar la disponibilidad hasta el último momento, Para como hasta un mes antes. Entonces, es la diferencia. Entonces, si queréis aseguraros de tener un alojamiento y ya está aparecido ahí en Japón, pues igual no sería la mejor opción que podéis tener, ¿no? Vale, y bueno, si queréis traslados, también podemos organizar traslados, pero en unas fechas concretas. Cada trimestre tiene asignados algunos días para ingresar a nuestra residencia de estudiantes. Entonces, tenéis que llegar en esas fechas concretas para poder solicitar el traslado. En otras fechas también podéis solicitarlo, pero el precio va a ser como triple. ¿Vale? Bueno, y también tiene unos horarios asignados, ¿no? O sea, los vuelos tienen que llegar desde tal ola a tal ola para que podamos organizar el traslado nosotros con una tarifa así. ¿Vale? Bueno, sí, si llegáis a Narita para ir a una residencia nuestra pues se cuesta unos 40 euros, ¿no? Porque es un autobús compartido. Pero si llegáis a Janeda o si llegáis a otras fechas, si llegáis en otras fechas, pues ya tendremos que cobrar 18.000 yenes porque va a ser un traslado privado, no compartido. Y el traslado para homestay también lo tenemos, pero esto en transporte público, no es un coche. Entonces, nosotros pues preparamos como un asistente para que para que os pueda ayudar a ir al sitio de homestay, a la casa de familia, ¿no? Pero en transporte público, es decir, en tren o en autobús. Y luego, pues, el traslado para guesthouse y aparte hotel, sube mucho el precio porque es más bien un traslado privado, individual, o sea, entonces, este precio, ¿vale? Bueno, yo creo que he hablado demasiado, ya he pasado de tiempo, os dejo algo de espacio para que me podáis hacer todas las preguntas que tenéis, pero, bueno, quiero decir que una experiencia de vivir en el extranjero, en Japón, en este caso concreto es tan única que no se va a repetir, ¿no? Y estoy segura de que no os vais a arrepentir, ¿vale? Pues, muchísimas gracias por vuestra atención, vuestro tiempo y estoy aquí para todas las duras preguntas que tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, vale, entonces, ¿Arken tiene queréis preguntar? Como, por ejemplo, Ángel-san, sí que tenías preguntas, ¿no? Sí, yo sí. En Takadanobaba hay residencia para la gente que va solamente un mes, porque en la tabla que has puesto antes creo que no había visto ninguna lista de precios. El alojamiento, dices. Sí. Sí, alojamiento en Takadanobaba tenemos aquí, o sea, no tenemos un alojamiento específico para los de Takadanobaba, ¿no? Pero aquí, bueno, está escrito un poco así, pero tenemos la residencia para todos los centros que tenemos en Tokio. y Kioto y Nagano también. Entonces, es el mismo precio, esto, por ejemplo, es 32, y 323.000 para, bueno, para tres meses, ¿no? Para todos los centros en Tokio. Vale. Bien. Bueno, Chris, Chris, tienes pregunta, ¿no? también. Yo quería preguntar, yo voy con la working holiday y ya tengo reservado los seis meses primeros de enero a junio. Y si, por ejemplo, quisiera renovar, pero ya con visado de estudiante, ¿tendría que volver primero a España o puedo renovar desde allí? Pues, mientras la pandemia, o sea, cuando estaba, cuando, bueno, seguía habiendo, pero durante la pandemia la inmigración tenía como un protocolo especial para que los estudiantes puedan renovar el visado sin salir del país, pero como ya se está acabando, yo creo que es mucho más seguro decir que tienes que salir del país para solicitar el visado de estudiante, ¿vale? Pero no necesariamente tienes que volver hasta España, sino igual puedes salir del país para ir a Corea, a China, bueno, igual a China ahora no, pero a Corea, ¿no? Y solicitar el visado de estudiante ahí. Vale. Vale, bien. Y hay otras preguntas a la gente de a ver ¿no? Vale, Juan. Yo quería saber si hay algún límite de edad para alguna de estas actividades de los cursos. Sí, entonces el curso de corta estancia es de 16 hasta hasta 50 y no, sí, hasta 55. No, perdón, hasta 65, o sea, desde 16 hasta 65. Y luego, los de larga estancia es para la, es de 18 hasta 53. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Hay más gente si quieres si quieres preguntar a ver yo tengo otra ¿vale? Sí, sí, por favor. Para lo, bueno, yo en mi caso quiero ir un mes puedes llegar en cualquier, o sea, mi idea es ir el julio del año que viene, pero igual el curso ya ha empezado cuando yo haya ido, o sea, ¿hay una fecha inicial del curso como tal? Muy buena pregunta. Pues, eh, os voy a enseñar una cosa, eh, vale, entonces, cada escuela, cada centro tiene un calendario anual que se ve así, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Takadanobaba es, eh, se ve así, ¿vale? Y, eh, cada fila es un trimestre como podéis ver y ese trimestre funciona igual que, eh, las fechas que, que tienen que solicitar el visado los estudiantes de larga estancia, ¿no? Abril, julio, octubre y enero, ¿vale? Y cada, cada trimestre tiene una fecha, una fecha marcada así, en círculo, que es el primer día, o sea, el día de comienzo del curso. Entonces, los estudiantes de larga estancia empiezan en esta fecha, estas fechas, ¿vale? Y, los de corta estancia pueden empezar en cualquier día que tienen estos, a ver, estos puntitos rojos, ¿vale? Entonces, en el caso de abril son 10, 16, 7 y 24 y mayo, pues, bueno, todos los lunes, ¿vale? y junio solo el día 5 porque la semana siguiente es la semana del examen final del trimestre. Entonces, estas fechas que tienen esos puntitos rojos, podéis empezar una clase, o sea, podéis matricularos, ¿vale? Pero, tenemos que, bueno, necesitamos que hagáis un examen de nivel primero para que nosotros podamos preguntar a la escuela, este estudiante de este nivel quiere empezar en esta fecha, ¿puede o no puede? ¿no? Entonces, para pedir el permiso de la escuela, necesitamos que hagáis un examen de nivel que es como un documento de Word, ¿no? Entonces, os lo mandamos digitalmente y nos lo podéis volver a mandar digitalmente también por correo. y para los que no tienen ningún nivel de japonés, es decir, los principiantes principiantes que no saben ni hiragana ni katakana ni nada, recomiendo que empecéis el primer día del curso, los días marcados aquí, o por lo menos la semana siguiente como mucho, porque claro, el nivel principiante también empieza en este día y va avanzando cada semana, ¿no? Entonces, no podemos dar un permiso de ingreso a alguien que no tiene ningún nivel después de cuatro semanas del curso, de que empezó el curso, ¿no? Entonces, los que son de nivel cero cero, pues, mejor coincidir con la primera fecha del trimestre. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en julio 2023 se podría empezar el día 3 sin problema. Sí, 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 el julio 23, sí, el día 3 es el primer día del curso, entonces, si llegas a esa fecha, pues, perfecto. ¿Y acaba el día 31, por ejemplo? Sí, o sea, cuatro semanas, o sea, es un poco, a ver, voy a, vale, así se ve mejor, ¿no? Aquí tenemos SM1, SM2, esto es cómo contamos las semanas, ¿vale? Entonces, la primera semana de julio, que es esta semana, no contamos como una semana, porque actualmente no damos clases, ¿no? O sea, os daremos clases el día 6, 7, pero estos días son días de orientación, entonces, no nos parece justo que os cobremos para esta semana, entonces, nuestro, bueno, contamos las semanas a partir del día 10, ¿vale? Entonces, puedes matricularte para el día 3, pero contamos las cuatro semanas a partir de esta semana, entonces, una, dos, tres, y cuatro, pero sigue aquí, ¿no? La cuarta semana sigue hasta aquí, entonces, si es cuatro semanas desde el día 3, pues, tus cuatro semanas terminan el día 4 de agosto. Entiendo. ¿Y para ir un mes hace falta algún tipo de visado? Bueno, ahora ya no. Ahora ya no. Sí, la semana pasará a cambio. Perfecto. ¿Y algo de nivel de COVID te exigen? Como que lleves no sé cuántas vacunas y esas cosas. tienes que, bueno, si no presentas un certificado así como de tipo de vacuna, o sea, de tres, tres, este, ¿cómo se llamaba? Dosis, te pueden solicitar, o sea, necesitas hacerte una prueba de PCR para mostrar que es negativo. ¿Con cuánto tiempo, más o menos? ¿De un mes de antes? ¿De dos? No, o sea, 72, espérate, 72 horas antes del vuelo. Perfecto. Ah, antes del vuelo. Antes del vuelo, sí, antes del vuelo. Perfecto. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hay más gente que quiere, a quien quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta más personal y es Rihosai Shoshan. Sí. ¿Qué le gusta de España más que Japón? Muy buena pregunta. Pues no sé, yo creo que al final la gente siempre busca lo que no tiene, ¿no? Sí. entonces yo como nací y crecí más o menos en Japón, todo lo que tiene en España me parece súper nuevo, me parece, no sé, interesante, atractivo, ¿no? Sí, yo soy exactamente igual, pero totalmente lo contrario. Sí, yo también he conocido a mucha gente que me ha dicho eso, ¿no? yo quiero ir tanto a Japón y tú a España, ¿por qué? Pues eso, porque yo creo que cuando uno se acostumbra ya como que se olvida de apreciar las cosas, sí, y se olvida de apreciar las cosas normales que tienes, ¿no? Entonces, yo también cada vez que salgo de mi país y vuelvo, digo, ah, bueno, ¿no? Como que qué bueno Japón y tal, pero claro, como todos los países tienen sus cosas buenas y malas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso sería mi respuesta. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Y Álvar, Álvar, ¿quieres preguntar algo? Sí, una cosita. Ya, bueno, lo comentamos, lo comenté contigo un poco, pero para aclararlo, el tema de los niveles, si ya tengo el N5, yo doy el certificado de que tengo el N5 para seguir directamente al N4. Ah, bueno, la pregunta, perdón. es que Álvar ya va a ir a Kioto en enero, la escuela de Kioto, y esto es un mercado en la clase, o sea, el nivel de la clase, sí, puede empezar más o menos nivel de 4, para que no se meta, no le meta en la clase de nivel de N5, de N5, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, entonces, para todos los estudiantes, los de corta estancia, tanto de los de la corta estancia como los de la larga estancia, pedimos que hagan un examen de nivel de antemano, ¿vale? Entonces, antes de entrar a nuestra escuela, hacéis un examen de nivel y también si, o sea, cuando un estudiante nos entrega el certificado de N5 a la hora de solicitar, ya sabemos que tiene ese nivel, ¿no? Entonces, no vas a, bueno, no vamos a meterte en una clase de principiante 1, que es el nivel más o menos de N5, pero lo que estoy mostrando ahora en la pantalla es que, o sea, tenemos el principiante 1 como equivalente a N5, 2 como equivalente a N4 y tal, pero es como solo una referencia, ¿no? No es, no es como algo, o sea, no garantizamos que, que, que hayan, no hayan cosas que, que has aprendido ya, ¿no? En, en la clase de principiante 2, por ejemplo. El principiante 2 es más o menos es para los estudiantes del nivel N1, pero igual hay unas cosas que, eh, tienes que repasar en la clase, ¿no? Vale. Sí, pero con el certificado, sí, con, con el certificado, este, entregado ya, o sea, o sea, lo tenemos en cuenta. Vale. Vale, perfecto. Pero, qué bueno, felicidades. Sí, Juan, igual, bueno, quería preguntar qué son las, EJU, las EJU, que hay ahí. Ah, sí, 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 ah, EJU, ah, EJU, ah, vale, vale, vale. Sí, justo lo de los niveles, hay unos, unos números, sí, este, ¿no? El segundo. Sí, es como un tipo de examen que, que es parecido a JLPT, pero no es tan conocido como JLPT y no tan reconocido tampoco, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de los niveles, hablamos de JLPT. Y, sí, o sea, yo, por ejemplo, personalmente nunca he tenido ningún estudiante que haya tenido este, estos puntos en este examen, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas, yo quería preguntar si hay algún tipo de becas para este tipo de cursos de idiomas, esa beca en España o en Japón o en el. desde la escuela no ofrecemos ninguna beca, desafortunadamente, pero sí que hay estudiantes que vienen con becas adquiridas en sus países, de sus universidades. por ejemplo, por ejemplo, por lo que sé, el país, Suecia, tiene como una beca especial del gobierno para los que quieren ir a estudiar japonés en Japón. Entonces, hay gente que viene con esa beca, ¿no? Pero es algo separado, o sea, nosotros de nuestra parte no tenemos preparadas ninguna beca, ¿vale? Entonces, si quieres venir con una beca, pues tienes que buscarte una beca por tu cuenta. Vale, de acuerdo. Gracias. Sí. Gracias. Gracias a ti. Una cosa. Alguien ha preguntado, mucha gente, que la verdad que no está aquí, pero que han preguntado si este año, este año, no, el año que viene, si hay cruzo de verano. Es que el año pasado, es decir, este año ha suspendido, el año pasado también ha suspendido por la pandemia, pero había mucha gente que quería ir, y al final se le dio. Ya. Vale. El curso de verano, desde que llegué a Europa, mucha gente me ha preguntado. Y sé que hay demanda, y lo sabemos. Entonces, estamos preparando ahora mismo los cursos de verano para el año que viene, pero todavía no tenemos nada fijo de momento. Antes de venir a Europa, porque yo sabía que me iban a preguntar, entonces yo, antes de venir a Europa, pues, expresioné un poco, ¿no? A ver, tenemos que tener la información ya, ¿no? Para promover los cursos de verano, pero todavía no lo tenemos. Entonces, bueno, antes de la pandemia, sí que lo teníamos como para un mes ¿no? Cuatro semanas, y estudios por la mañana, y luego actividades culturales por la tarde, o durante el fin de semana de una excursión y tal, pero de momento no está decidido si vamos a hacer esas actividades, o ese curso de esa manera, ¿no? Igual cambiamos un poco los detalles, pero vamos a, bueno, intentamos, o sea, tener toda la información para antes de las navidades, entonces, en cuanto tenga la información, yo, pues, te la voy a pasar a, a Juto San, ¿no? Muchas gracias. En ese caso, Ángel San, a ti te interesa, si hay, ¿vale? Ah, vale, ahora, muchas gracias. Ahora, Carlos San, Carlos San está, se ha levantado, ¿quiere preguntar, Carlos? Puedes conectar. Tenemos un mensaje de Carlos, dice, en enero de 2023, cumplo 53 años, ¿qué oportunidades tengo? ¿Qué, cuándo, cuándo quieres empezar a, a estudiar? O sea, ¿quieres ir a Japón con el visado de estudiante para estar ahí más de seis meses? O, más bien, algo de corto plazo. Puedes conectar audio, ¿no? ¿Cómo puede, puede? Estancia permanente, permanente, es decir, estancia de largo plazo con el visado de estudiante, entiendo. Pues, si cumples 53 en enero de 2023, todavía tienes posibilidad, o sea, si enero de 2023, ah, claro, el año que viene, claro, porque el, la matrícula para la, el año que viene, el enero del año que viene, ya, ya se cerró hace un par de meses, entonces, la próxima oportunidad que tienes, es para, para abrir del año que viene, que estamos cerrando ahora ya, o para julio, octubre, ¿no? que, y, bueno, antes yo creo que dije que, que la edad máxima para tener un visado de estudiante, es 54, ¿no? Entonces, todavía puedes solicitar, ¿no? Porque a la hora de entrar a la escuela, si tienes 54, pues, es justito, justito, pero todavía, todavía se puede, ¿vale? y, pero igual en, en tu caso, eh, bueno, ya cuando nos mandes la solicitud, vemos, eh, paso por paso, los detalles del formulario, pero a veces hay unas cosas concretas que nos suelen preguntar la inmigración, entonces, para, para evitar eso, igual cuando nos entregues ese formulario, eh, lo vemos y, eh, nos preparamos, ¿no? Para, para, para que nos hagan preguntas y dudas, ¿no? Por ejemplo, para, o sea, por ejemplo, cuando hay estudiantes que, eh, han estado por todas partes, estudió en tal escuela, luego dejó, y luego tal, eh, han trabajado en 20 empresas, ¿no? y, o sea, un currículum un poco más, eh, digamos, peculiar, eh, suelta, solemos como adjuntar una hoja para explicar por qué es así, ¿no? eh, entonces siempre es mejor, eh, explicar en algunos casos de antemano, antes de que nos pregunte la inmigración, para evitar, a tener un no de la inmigración, entonces, de nuestra parte, en nuestra escuela, haremos todo lo posible para que, para que nuestros estudiantes puedan entrar a Japón sin ningún problema del visado, eh, entonces a la hora de, pues, solicitar el visado, pues, eh, en tu caso veremos bien, o sea, en, en todos los casos vemos bien los datos, pero, pero, sí, entonces, eh, tenemos formas de evitar preguntas y dudas de la inmigración. Bien, bien. Y, hay gente que más, no hay nadie que, bien, todo bien, si todavía, si tenéis preguntas, me escribís, y así yo, os contesto, después de eso, les hago la respuesta. Una pregunta, ¿el evento de sábado será con, la, con, Rijo Saisho San, ¿es acá? Sí, sí, conmigo. Ah, vale, pues, vale, genial. Vale. Ahí igual tendré un poco más de preguntas. Vale, muy bien. Vale. Aunque yo, yo ya he ido al colegio y me ha gustado mucho, he ido a Takadano, vamos. Sí, 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 estaba, muchas gracias. Esperando. Muy bien. En verano, yo solo puedo ir los veranos a Japón. Ah, de acuerdo. Guau, muchas gracias. Nada, cuando acabe los estudios, quiero ir ahí, es mi objetivo, quiero vivir ahí. Ah, muy bien, muy bien. Pues, muy bien. Y una cosa que se me olvidó mencionar, se me olvidó mencionar, es, o sea, el, el estudiante, o sea, el visado de estudiante, estudiante en una escuela japonesa, solo puede durar un máximo de dos años. Por ejemplo, Carlos Santamén, cuando me preguntó, me dijo, estancia permanente, ¿no? Pero el visado de estudiante permanente, no, no lo tenemos en nuestra, o sea, en una escuela de idioma japonés, ¿vale? porque, claro, la inmigración piensa que se puede adquirir este idioma en dos años, no más, o sea, no necesita más para llegar a un nivel alto, ¿no? Entonces, cualquier persona solo puede estar en una escuela de idioma japonés durante dos años. Y para estar en una escuela de idioma durante dos años enteros, tenéis que matricularos en abril, en abril sí o sí, porque contamos los años desde, a partir de abril, O sea, tenemos un calendario escolar empezando en abril, entonces si queréis estar dos años enteros en Japón, pues en abril. ¿Vale? Y una pregunta, perdón, ¿cuánto tiempo llevaría más o menos a aprender japonés nativo en ISI? Pues yo creo que llegar a un nivel nativo en cualquier idioma es muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Y de hecho yo creo que es como, es como un método infinito, o sea, un objetivo de la vida, o sea, después de 50 años igual no puedes ser nativo. Pero, o sea, nosotros contamos en que los estudiantes puedan llegar a un nivel N1, empezando desde los principios, en dos años. ¿Dos años? Porque en dos años, sí, porque es lo que, es lo que os enseñé en la presentación, tenemos ocho niveles, ¿vale? Bueno, justo aquí está, ocho niveles, tres meses en cada nivel, entonces, empezando desde 00, o sea, desde el principiante 1, 1, 2, 3, 4, en un año estarías en el nivel intermedio 2, y otro año, en el segundo año, pues, vas a tomar todas estas clases para llegar hasta el final. Eso si el alumno va todos los días, ¿no? Sí, sí, los alumnos, o sea, los horarios del curso es del lunes al viernes, los horarios que os mencioné aquí, tres horas diarios, ¿vale? durante, bueno, en los horarios de la mañana, o los de la tarde. Vale, gracias. Gracias. Sí, no, ya va a terminar dentro de nada, que se va a apartar, así que, si no tenéis más preguntas, ya aquí terminamos, si queréis. Una rápida. Sí. Sí. El tema de los alojamientos, cuando, en el de un mes, suele haber sitio, o los de un mes, somos unos pringados que no. Pues, en la residencia de estudiantes, eso, como os comenté, tenemos que ver la disponibilidad, pero, después de que deciden los de la larga estancia, entonces, igual podemos confirmar la disponibilidad, pero con un mes de antelación solamente, ¿no? Y los demás, igual con dos meses de antelación podemos confirmar, pero, mucha gente también, si es de corta estancia, como de un mes, o unas semanas, mucha gente, pues, se busca un alojamiento por su cuenta, como un tipo Airbnb, o, o, no sé, un apartado hotel, un, un guest house, ¿no? Entonces, o un piso compartido, nada más. Entonces, sí, los estudiantes pueden, nos pueden solicitar, o pueden buscar por su cuenta, y pueden también comparar los precios y los servicios, ¿no? pero, sí, si nos, a la hora de solicitar, cuando nos mandes el documento, el formulario de solicitas, si quieres, homestay guest house, o apartado hotel, pues, podemos buscar la disponibilidad. Vale, gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Y si tenéis más preguntas, ¿vale? Me escribís, y ya, sí, contacto con Saisho-san. Vale, muchas gracias, Saisho-san, por su tiempo hoy. Muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros. Arigato gozaimasu. Entonces, que aquí, ahora terminamos, ya nos despedimos. Vale, muchas gracias por hoy. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. No te olvides de dar like, si te gustó. Te recuerdo, si quieres estudiar en Japón, desde Aprendemos Japonés, te asesoramos totalmente gratis, acerca de las escuelas, alojamientos, más apropiados para ti. Y, te ayudamos con todos los trámites, y traducciones. En la descripción, te dejamos toda la información, para contactarnos, y saber más. Trondack, y si te gustó, una vez que hay más de un sueño, y si te gustó, no te ver más, si te gustó, y si te gustó, y si te gustó,